Hablamos de tema y hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a propósito justamente de los distintos proyectos que se están presentando y también anticipo de iniciativas que van en este carril, en este camino. Y con Néstor Expósito hablamos de lo que implica justamente la posibilidad de una nueva iniciativa y de este presunto consenso, ahora lo analizamos políticamente con Vero, entre varios mandatarios gobernadores argentinos. 16 en total, todos que responden al espacio del peronismo, que anunciaron ayer que van a proponer un proyecto de ley para reformar, para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema y también el funcionamiento. Está muy en sintonía con lo que ya había propuesto el senador Beretil Neck, esta corte de 16 miembros con un presidente y 5 salas de 3 jueces cada uno, especializados en temas, en distintas ramas del derecho, para buscarle una representación federal que incluya a todo el territorio argentino. Este es básicamente el anuncio de lo que hicieron ayer. Dijeron también que van a consultar a juristas y a expertos. Ya hay un trabajo realizado en ese sentido. A principios del gobierno de Alberto Fernández llamó a un grupo de notables juristas especializados que formularon una serie de observaciones respecto de cómo debería funcionar una corte ideal, a lo mejor es un buen punto de partida. Lo concreto es que está presentado, está anunciada la presentación de un nuevo proyecto de ley, sería el quinto y todos más o menos tienen puntos de coincidencia. Pero analizar también porque decíamos ayer justamente en esta edición de la mañana también respecto a un tuit que publicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires con este consenso de 16 mandatarios. ¿Quiénes son los que firman esta iniciativa por la cual aparece Kicillof? Es decir, ¿son mandatarios afines al frente de todos? Son mandatarios del partido justicialista. Son 16 los gobernadores que firman esta carta, que se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones, en donde se analizó esta carta, en realidad, porque no estamos hablando de un proyecto, sino de empezar con un debate que dicen tiene que tener una mirada federal. Los gobernadores pretenden, hay que ver si hay consenso para avanzar, con que haya un representante por cada una de las provincias. ¿Te acordás que una de las iniciativas, en el caso del proyecto de Beretilnek, dividía a la República Argentina en regiones? La idea de los gobernadores es precisamente para evitar este tironeo en cada una de las regiones, que pueda haber un ministro en el máximo tribunal representando a cada una de las provincias. Es el proyecto original del abogado José Ubeira. Es decir, un juez por cada provincia con un presidente. Y es un dato interesante hablar de Ubeira, ¿por qué? Porque ya Oscar Parrilli, el senador nacional a mediados de abril, cuando se empezó a hablar nuevamente de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal de justicia, dijo que por lo menos tenía que tener dos dígitos la cantidad de ministros, porque también hay iniciativas que proponen volver a los nueve miembros del máximo tribunal de la década del 90. Sí, lo que se está indicando es que hay un acuerdo. Por un lado, con el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, ya motorizó hace algunas semanas los proyectos que ya estaban presentados en el Senado Nacional, y además hay acuerdo con el presidente Alberto Fernández, hubo una serie de reuniones, también hubo contactos con Juan Manzur, con el jefe de gabinete, para que finalmente se difundiera esta carta de los 16 gobernadores y se avanzara en proyectos de consenso para que haya una corte más eficaz, dicen, y más a tono con los tiempos que corren. 24 integrantes entonces, ¿no? Si avanza este proyecto, básicamente acostumbrados a ver, cuando vemos las imágenes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el estrado, con 4, 5, 7, 9, llegaron en algún momento a ver magistrados, con 24 habría que reformular por lo menos el mobiliario, entre otras reformulaciones de la justicia. El número parece ser uno de los temas a debatir y a consensuar. La cuestión de fondo es el funcionamiento de la Corte Suprema, que con esta formación concentra abrumadoramente el poder en cuatro personas, más y en una en especial, que es el Presidente, la Corte tiene una impronta muy presidencialista. Entonces, la primera cuestión es el funcionamiento, el número, es una de las cuestiones que las partes parecen dispuestas a consensuar. Ahora, también se incorporan en los proyectos que ya están presentados en el Senado Nacional, las especialidades del derecho para que precisamente entre estos ministros nuevos que se incorporen al máximo tribunal, haya cada uno del derecho contencioso administrativo, derecho penal, derecho constitucional. Sí es un acuerdo político muy importante, porque habría unidad de criterios en este caso en el Frente de Todos, teniendo en cuenta las diferencias políticas que se vienen planteando. También hay que señalar que cualquier iniciativa en este sentido requiere de una mayoría especial en el Congreso Nacional, y para lograr mayoría especial es necesario que haya un acuerdo con la oposición. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Néstor. Vamos a seguir con más información durante toda la mañana, de esta manera.